El presidente Mahmoud Abbas propondrá este jueves, como lo decíamos ante la Asamblea General de la ONU, ser este Estado Observador no miembro dentro de esta organización. Nuestro corresponsal Jacobo Rivero está en Palestina y nos va a ampliar la información. Adelante, Jacobo. Un saludo a la audiencia de Telesur. Hoy en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, se va a hablar de la posibilidad de que Palestina pase a formar parte como Estado Observador. Una posibilidad que muchos palestinos a pie de calle miran con escepticismo después de tantos años de malas noticias a nivel local e internacional. Sin embargo, el gobierno de Mahmoud Abbas ha puesto muchas ganas en esta iniciativa diplomática que muchos creen puede ser definitiva para alcanzar un principio de acuerdo sobre el que asentar una paz duradera en este lugar del mundo. Y es que las principales facciones palestinas, Hamas y al-Fatah, están de acuerdo en que esta iniciativa es necesaria para que aquí se empiece a aplicar el derecho de justicia internacional que muchos reclaman al hilo de acontecimientos como los que recientemente han pasado en Gaza. Para Telesur, desde Ramal a Palestina, Jacobo Rivero.